El peso mexicano cerró la sesión de media semana con una importante recuperación de más de 11 centavos contra el dólar y al finalizar la jornada el tipo de cambio se ubicó en el nivel de las 19.0361 unidades por dólar. El movimiento de 0.1321 centavos significó un retroceso de 0.69% contra la divisa estadounidense. La moneda local rompió una racha de cuatro sesiones con pérdidas al hilo. Entre los factores que tuvieron influencia en la cotización destacaron los pronósticos para la siguiente ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, así como el cierre de gobierno más largo en la historia estadounidense. Ambos factores afectaron la paridad del dólar con sus principales cruces y beneficiaron a monedas emergentes con un aumento importante en el apetito de riesgo. El índice dólar que mide la fortaleza de esa moneda contra seis divisas de referencia cayó 0.19% y se ubicó en el nivel de las 96.12 unidades contra un cierre de 96.32 enteros. El euro por su parte cerró la sesión con un movimiento de 0.22% en su favor y cotiza en 1.1385 dólares. Con información de José Antonio Rivera, El Economista Televisión.